Bueno señores, vamos a hablar un poco de... Yo siempre digo, cuando yo entro a la puerta de este canal, yo me quito la ropa de político y me engancho la ropa de comunicador. O sea, no doy paño con pasta a nadie. Digo las cosas como son. El pasado domingo fue la rendición de cuentos de los alcaldes. El 24 de abril, que se cumplía el 57 aniversario de la gesta de la Revolución de Abril. Y nos encontramos con la rendición de cuentas, más bien de cuentos, del alcalde José Andújar. ¿Cómo así? Claro. Estuvimos presentes ahí en esa actividad, donde el señor alcalde José Andújar se enfocó prácticamente en lo que es la recogida de basura. Eso fue el discurso central de ese señor. Parece que él desconoce lo que es la ley de municipalidad, la 176.07, donde el 33% se dispone para la recogida de los desechos sólidos. Este fue su discurso prácticamente central, presentando eso como un logro, de que él había eliminado 27 vertederos convertidos en jardín, donde este caballero manejó de presupuesto mil millones de pesos. Y el otro 67%, ¿qué pasó? Te voy a decir ahora. ¿Tú te crees que tú manejando mil millones de pesos te vas a enfocar en eliminación de 27 vertederos? El 40% restante del 33% del presupuesto, que lo establece el artículo 21 de la ley 176, establece que va para infraestructuras y obras. Este caballero no tiene una obra de importancia que exhibir en este ayuntamiento. ¿Cómo que no? No hay una obra que tú digas, hizo una funeraria, para ponerte un ejemplo. Toda su familia está en el ayuntamiento. Hizo un dispensario médico. Él le puso bombillito en la calle de París. Una cancha deportiva. Hizo un matadero. Porque para él, la ley 176, 07, no existe. Parece que no existe, o él no la ha leído nunca. Esa es la segunda. El ayuntamiento, para que ustedes tengan una idea, es como un mini gobierno. Es un gobierno municipal. Es un mini gobierno donde el ayuntamiento tiene como atribuciones la ordenamiento del tránsito. Inbornales. Los inbornales, voy para allá ahora. También tiene que ver con el transporte público, que tiene que ver con eso, y también con la seguridad del municipio. Oigan bien. Específicamente la seguridad vial. ¿Su señor anda seguro? Seguridad vial y seguridad de los municipios. También tiene que ver el ayuntamiento. Él como alcalde, como el ejecutivo superior de la alcaldía. Entonces, este caballero dijo que asfaltó la gran mayoría de avenidas del municipio. Hermano, usted en la Isabel Aguilar, que usted la mencionó, usted lo que tapó hoyos, usted no tiró asfalto en la Isabel Aguilar. Usted lo que hizo fue, donde había un hoyo, lo taparon. Y no usted. Brigadas de obras públicas. Y como ayuntamiento, a usted le corresponde, según la ley, según la ley municipal, todas las avenidas del municipio son responsabilidad de los alcaldes. La única responsabilidad del gobierno central son las autopistas. Si pasa una autopista por ese municipio, el alcalde hace las gestiones para que el gobierno central ejecute el asfalto. Y los alcaldes se venden siempre, Mayor, de que el asfalto sale muy caro. Pero, papá, el 40% que tú manejas de presupuesto es para eso. Aceras, con tenis, asfalto, iluminación, semáforo. Oigan, todo lo que tiene que hacer un alcalde. Y Andújar no mencionó nada de eso en su rendición de cuentos, para que ustedes sepan quién es ese señor. Y lo más grave del caso, que voy a decir ahora, para que ustedes sepan quién es ese señor. Ustedes van, y si quieren pueden entrar ahora mismo, a la página de ese ayuntamiento. Y ahí no sale ni una página del presupuesto del año 2020. Ni la ejecución que tuvo Francisco Peña y después cuando él entró en ese año 2020. Ahí no se sabe qué se hizo con ese presupuesto. Y el presupuesto del 2022 van cuatro meses y tampoco aparece. ¿Y el del 2021? El del 2021 fue lo que él se inventó el domingo. Lo que él se inventó. Que él inventó 160 millones de pesos, pero no sé dónde, porque este municipio, si ustedes le dan la vuelta y lo recorren, está totalmente abandonado. Pero en un contén se van cinco millones. En un contén se van cinco millones. Hermano. Y hay mucho contén. Ponle una imagen ahí del SISMAP para que tú veas que ni aparece él ahí. El SISMAP es la que hace los sondeos de todas las alcaldías en gestión, en transparencia, en presupuesto. Yo estoy seguro que está en primer lugar ahí. En primer lugar. Vamos, vamos. Yo voy al mío. Dale. Dale. Pero ¿a dónde? ¿A dónde? El de Villa Tapia es el número uno. Y el número diez, el de Santo Domingo Norte. El único alcalde hoy, el único alcalde que ha hecho cosas que no han hecho ninguno de los alcaldes de Gran Santo Domingo. Miren, vamos aquí ya, porque el ministro quiere hablar todo lo que no ha hablado en dos semanas. No, no, no. Vamos a hacerle un resumen de la rendición de cuentos de José Andú. Cuentas, cuentas. Vamos con el mayor ahora.